Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Este es un video también hacia el pasado, yo me estoy dedicando a buscar cosas cool de mi pasado que no sé por qué no las había posteado o mostrado. Este viaje fue nuestro primer viaje internacional junto con Javier cuando éramos novios, llevamos como 3 años de novios creo, y fuimos a Panamá, acá llegamos a este lugar hermoso, y íbamos en camino a como una pequeña playita, digámoslo así, porque en Ciudad de Panamá pues no había esa playa, sino que tocaba ir como hacia muy adentro, a los hoteles como resorts para poder estar en la playa, y pues nosotros no queríamos como ese plan, queríamos ir como de compra, salir, pasear de otra manera, así que para ir a la playa nos fuimos como en este tourcito, y acá tengo algunos foticos y pocos videos de lo que fue este viaje, porque antes pues no se grababa mucho como en video, no sé, así que acá les voy a mostrar algunas cosas, así se llamaba la isla, Taboga, estuvo chévere, estuvo tranqui, fueron como dos horas de ida y de regreso, pero la disfrutamos, nos gustó muchísimo, y pues la idea era conocer mucho de la ciudad, acá tomamos bastantes fotitos, y acá les voy a dejar como un videito, porque se unía como el mar en dos partes, no sé cómo explicarlo, estuvo súper tranqui, nos gustó mucho el paseo, luego nos devolvimos en como en la lanchita, no sé cómo se llama eso, como en una cosita ahí, como en la balsa, aquí íbamos, y bueno, ese fue el plan, otro de nuestros planes era ir a Colón, nos encantó ir en el metro, yo estaba súper feliz en el metro, nos tocó también tomar bus, fuimos hasta Colón, no tomamos muchos votos allá, porque todo era como súper misterioso, les cuento que fue la primera vez que conocí mi miso, y en este viaje fue súper especial, porque Javier pudo comprar su GoPro, su primera GoPro, y yo compré mi primer computador Mac, con el cual estoy editando este video, así que ya es hora de cambiarlo, la verdad, súper feliz, muy emocionada, o sea, yo no me las creía, o sea, la verdad no me las creía, no, ustedes no se imaginan el viaje a Colón, esto fue una entrada, es súper complicada, nos tocó ir en bus, nos pidieron dinero para poder entrar como tal a Colón, y esto fue ya en la noche con todas nuestras cositas, esta fue la habitación del hotel, o sea, compramos bastantes cosas, yo me piñateé, porque todo me parecía súper chévere, allá pues manejaban en dólar, entonces era como, siempre como súper americano, nos la pasamos también comiendo un montón, y ya al siguiente día, creo que fue como el plan de ir a el canal de Panamá, obviamente, así que les voy a bajar un poquito el video que grabó Javier con su GoPro como estaba estrenando, él se la pasó grabando cosas, así que acá les voy a bajar un poquito como para que ustedes miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y voy a decirles que fuimos en Semana Santa, la verdad estaba muy sola la ciudad, lo cual tenía sus pros y sus contras para muchas cosas, por ejemplo en Colón estaba muchas cosas cerradas, me quedé con ganas de comprar otras cosas, pero nos gustó muchísimo, siento que la ciudad estaba súper organizada, y pues ya eso fue en el 2019, acá leemos un poquito de las fotos que tomamos, comimos en Wendy's, que un amigo que va a muchos Estados Unidos dijo que era Wendy's y fuimos a Wendy's, estaba súper rico, así la típica hamburguesa americana, y es un poquitico como de las fotos que tomamos en el canal de Panamá, en esta playa que era como un caminito donde habían muchas banderas de todos los países, entonces era súper chévere, la gente salía a correr, a trotar, obviamente a tomarse fotos, acá estrenando la GoPro, o sea la verdad creo que fue el comienzo de muchos de nuestros viajes, y ahorita que estamos cerca a hacer otro sueño realidad para nosotros, pues quería hoy como compartirles un poquito, ahí fuimos al Hard Rock, estuvo espectacular, así que hoy quería mostrarles un poquito de este viajecito, para que me queden mis recuerdos y en mis memorias acá de este viaje, los quiero, chau chau.